Hoy nos acompaña Fray Santiago González para hablar de este gran proyecto. Él es parte de la oficina de los franciscanos. Está, digamos, es la oficina general de justicia, paz e integridad de la creación y también trabaja en alianza con UN Life, Museo para las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, Fray. Bienvenido a Ciberplaneta. Un saludo de paz y bien, mi querida hermana. Gracias por esta invitación y gracias por darnos esta oportunidad de hablar de nuestro proyecto y compartir con todos ustedes este hermoso regalo que sale desde nuestro corazón, que sale desde también la tarea y el ejercicio de escuchar los clamores de la tierra y los clamores de los más vulnerables ante esta crisis socioambiental que estamos atravesando. Bueno, Fray, esto es una iniciativa que rescata definitivamente el poder de la música en beneficio a la protección ambiental y con el que también se busca llegar a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que es la COP26. Es un testimonio, Fray, de solidaridad definitivamente, esta solidaridad universal. Es el resultado también de alianzas, de oficinas, de la oficina OFM, de los franciscanos, artistas de alto nivel. Hablemos sobre todo este proyecto, Fray. Bueno, como tú lo has dicho, es un milagro realmente poder convocar a tantas voces para una sola intención y es elevar un grito en favor de la tierra. Tal vez cuando uno lee las noticias que han salido sobre esta canción, sobre este proyecto, uno se pregunta cómo es posible que tantas voces o tantas instituciones, que tal vez en principio parecen ser tan diferentes, puedan trabajar juntos. Y es precisamente, creo yo que es la riqueza del proyecto Grita Tierra, que es darnos cuenta que la crisis climática, la crisis socioambiental, por la cual estamos atravesando hoy, pues se resuelve siempre y cuando, todos juntos, unidos, con una sola intención, pues trabajamos de la mano. Y creo que este ejemplo es esta canción, puesto que, como tú bien lo has dicho, pues primero que todos reunió, es un proyecto que está liderado por el Museo para las Naciones Unidas, en alianza con la oficina de Justicia, Paz e Integridad de los hermanos menores, de los franciscanos. Y pues estas dos instituciones empezaron desde el principio de año en pensar, a reflexionar cómo poder llevar el mensaje de la encíclica Laudato Si, que es una carta abierta del Papa Francisco, escrita hace seis años, salió en el 2015, también como en los preámbulos de la COP, para, pues, en París de ese año. Y, pues, queríamos llevar este hermoso mensaje del cuidado de la creación, el cuidado del medio ambiente, pero al mismo tiempo, el cuidado, pues, pues, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ecología, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, lo relacionamos directamente y solamente al cuidado de las plantas, o al cuidado de los mares, de los océanos. Y resulta que cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra casa común, es cuidar tanto de la plantica, pero también cuidar y escuchar el clamor de tantas personas que se están viendo afectadas por el cambio climático antropogénico. Entonces, es un problema que nos está afectando a todos, y como a todos nos está afectando, pues, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y es por eso que tanto el Museo para las Naciones Unidas como la Oficina de Justicia y Paz empezó a buscar este proyecto, diferentes voces, diferentes puntos de vista, tanto como productores, que está Héctor de Artes Chocolados, Daniel, también está, pues, la compositora, que es una hermana franciscana, la hermana Nidia. Y entonces, como que poco a poco, paulatinamente se fue transformando este proyecto en esta hermosa canción, que es un primer, digamos así, piloto, porque la idea es seguir trabajando y escuchando diferentes voces para levantarlas en un solo grito. Usted hace un momento mencionaba la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, ¿no?, que, digamos, llama esa acción que es como responder, ¿no?, en donde el Papa Francisco insta a 1.300 millones de católicos del mundo y a todas las personas también, ¿no?, de buena voluntad a tomar esas medidas urgentes contra la injusticia, de la emergencia climática y la crisis ecológica, para proteger a los pobres y a las generaciones futuras, ¿no? Es un llamado definitivamente apremiante al cuidado de nuestra común, o nuestra casa común, que es la tierra, y también se basa en una larga historia de enseñanza católica. Y es muy interesante definitivamente poder ver que también está, digamos, está este, o lo que es el catolicismo, ¿no?, está muy de la mano también con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y definitivamente hay más voces, ¿no?, hay más voces para hacer ese llamado urgente a proteger nuestra naturaleza. Mira, tú bien lo has dicho, en la encíclica de los datos sí hay que respetar un mensaje fundamental. Y bueno, este mensaje no es solamente del Papa, es de la biología misma. Ella nos dice que todo está conectado a nuestra casa común, todo absolutamente se relaciona. Y es por eso tan insistente el Papa en esta carta que es necesario que nosotros escuchemos el clamor de la tierra, ese clamor que se traduce en el aumento del nivel del mar, en el deshielo de los graciares, en la sexta extinción masiva de las especies, o en la crisis que se está enfrentando en la biodiversidad, en el aumento de la temperatura global. Pero también hay que escuchar el clamor de los más vulnerables, que es precisamente las personas más pobres que se están viendo altamente afectadas por todos estos cambios, que lastimosamente ha sido ocasionado por la acción del ser humano, porque no hemos sido capaces de vivir en armonía, sino por el contrario, hemos interpretado o mal interpretado el mensaje de dominar la tierra, y olvidamos que éramos sus administradores, sus custodios. Entonces el Papa Francisco en esta encíclica nos recuerda precisamente este mensaje, que la tierra no nos pertenece, que somos tierra, y como somos tierra, somos parte de la creación, tenemos que cuidarla. Y es el mensaje que nosotros queremos elevar hoy, hoy precisamente en este programa, pero al no tiempo, elevarlo con un grito a nivel mundial, y queremos llegar, como ya hemos llegado, a la conferencia de las Naciones Unidas, en la COP26, en Glasgow, Escocia. Porque tanto Molly, que es la CEO del Museo para las Naciones Unidas, como también Fray Angelito, que es el encargado de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, ellos dos viajaron a Glasgow, y han tenido la oportunidad de tener eventos, encuentros, donde han querido presentar precisamente este grito unánime, en favor de los más vulnerables, ya sea la tierra o los pobres. Y pues es un mensaje que yo creo que todos debemos escuchar, debemos, y quiero invitarles en esta oportunidad a escuchar la canción, la pueden escuchar en las diferentes plataformas virtuales, pueden verlo en el video, en YouTube, y que se dejen absorber por su mensaje, por esta hermosa lírica, por las gaitas, por esa cumbia tan autóctona de Colombia, y a su vez también se comprometan, porque hemos querido lanzar este proyecto, sí, claro, hacer arte, hacer la música, como un medio para despertar las conciencias, pero ahí no se queda la tarea, la tarea es a que, listo, yo escucho, pero también me comprometo al mismo tiempo, porque el mensaje llegó a mi corazón, y después hay que llevarlo a nuestras manos, como nosotros nos vamos a comprometer, efectivamente, ante la crisis social. Por otro lado, Fray Santiago, Grita Tierra también busca como movilizar, la petición Planeta Sano, Gente Sana, que esta es liderada por el movimiento Laudato Si, hablemos también un poco de esto. Mira, el movimiento Laudato Si nació hace seis años, antes de que el Papa Francisco lanzara la encíclica Laudato Si, ya había un grupo de católicos, cuestionados, ambientalistas, científicos, pero al mismo tiempo, personas como tú y como yo, que decíamos ser católicos, pero al mismo tiempo, bueno, nosotros como seres trascendentes, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, inauguraron este movimiento en Filipinas, hace seis años, de la mano del Cardenal Tagler, y es precisamente, es buscar ese activismo ambiental dentro de la Iglesia Católica, y después se lanza la encíclica Laudato Si, coge más fuerza, y a lo largo de estos seis años, hemos querido despertar las conciencias de los católicos, y al mismo tiempo, ponerlas en acción, movilizarlos, porque el movimiento tiene tres ambientes, o tres ejes fundamentales, primero, el eje, digamos, espiritual, que es por medio, o buscar la conversión ecológica, es darnos cuenta, cómo mis acciones concretas, mi forma de vida, está dañando, y está vulnerando los derechos de los más pobres, pero al mismo tiempo, los derechos de la naturaleza, de la casa común, luego, empezar a transformar mis estilos de vida, mis cambios, si, hombre, si estoy contaminando mucho, si estoy dañando mucho el planeta, por medio de, que no sé, reciclar, estoy generando muchos residuos óleos, pues, me comprometo a reducir mis residuos óleos, etcétera, y luego busca precisamente una instancia política, levantar nuestras voces, porque bien sabemos que ante la urgencia de la crisis climática, pues, no basta con solamente yo comprometerme, sino hay que invitar a muchas más personas a que lo hagan. Dentro de esta lógica y dentro de este dinamismo, digamos así, que va desde un proceso personal interior a un proceso comunitario político, hemos lanzado precisamente desde el movimiento Laudato Si esta campaña que se llama Planeta Sano, Gente Sana, que lo que busca es presentar ante la COP26, ante las Naciones Unidas, a tantos gobernantes, el clamor y las peticiones de nosotros como católicos, y estas peticiones, pues, no es que todos vayamos a misa o que todos recemos el rosario, no, son peticiones muy concretas que buscan precisamente la unión del género humano, porque bien sabemos que la especie que está en riesgo es la humana. El planeta se va a salvar sol, ¿sí? El planeta no necesita absolutamente nadie que lo sabe, porque pues él alrededor de sus millones de años ha manifestado que se puede autorregular, pero acá los que sí podemos estar en riesgo somos tú, somos yo, somos todas las personas que nos están escuchando, porque ya se está evidenciado por medio de la ciencia que nuestra forma de vida es insostenible en el futuro, y es por eso que el Papa pregunta, ¿qué mundo queremos dejarle a nuestras generaciones futuras? ¿Y podemos hablar un poco de las peticiones? Claro que sí, claro que sí, mira, las peticiones son cuatro, pues, me cogiste fuera de base, no las tengo acá presentes, pero mira, es precisamente abordar todos juntos la crisis socioambiental, donde respetemos, la segunda sería respetar los derechos humanos, especialmente de las comunidades más afectadas al cambio climático, a las comunidades nativas, a las comunidades ancestrales, y al mismo tiempo custodiar ese saber ancestral, buscar de una forma equilibrada y justa la solución al cambio climático, porque bien sabemos que el cambio climático ha sido, pues, somos la primera generación que nos estamos viendo a este cambio climático antropogénico, que es el cambio que ha sido ocasionado por nuestras acciones y responsables de consumo, pero sabemos que los países más ricos podrán mitigar fácilmente y adaptarse fácilmente a este cambio, los países pobres, las comunidades pobres no lo van a hacer, entonces, es dentro de estas peticiones, que es la tercera, es precisamente que todos juntos, equilibradamente, equitativamente, podamos adaptarnos al cambio climático, y la cuarta, sí te la debo, porque no me acuerdo. Bueno, no, pero, Fray, desde, digamos, desde nuestra cotidianidad, desde nuestras casas, ¿cuáles recomendaciones, cuáles sugerencias nos puede dar para que poco, o sea, un poquito, un poquito, que hagamos todos los días de a pocos, para que podamos contribuir, digamos, para mitigar el cambio climático, y proteger también nuestra biodiversidad? Mira, la primera recomendación que yo les quiero hacer y compartir con ustedes es que nos empecemos a informar sobre el tema. Ahorita, actualmente, todos los noticieros y todos nuestros medios de comunicación, redes sociales, hablan del cambio climático, pues, hombre, preguntémonos qué significa el cambio climático, qué es esto, empapémonos del tema, y a medida que nos vamos empapando del tema, vamos comprendiendo cuál es la gravedad de la situación en la cual estamos atravesando y al mismo tiempo cómo nos podemos comprometer. Esa es la primera. La segunda, una recomendación un poco más espiritual, más trascendente, que viene con tres acciones principalmente. Bueno, cuatro. Primero, quiero invitarles a que contemplemos, dejemos tanto afán, dejemos tantos problemas, en un momento de nuestros días, seamos capaces de contemplar, y dejarnos asombrar por la belleza de la creación, de la naturaleza, de cada especie, que como dice la canción, vibra en armonía, porque fue creada con amor, y con mucha dedicación. Contemplemos nuestra realidad. Pasamos a la segunda acción. Después de contemplar, nos vamos a dar cuenta que todo es un regalo, que todo es un don de Dios. Por lo tanto, nuestra acción es agradecer. Contemplar, agradecer. Pasamos a la tercera acción. Después de contemplar y agradecer, vamos a cuidar, porque es que el cuidado, es precisamente la consecuencia, del poder contemplar y agradecer. El que realmente está agradecido, cuida lo que se le ha dado. Y por último, la cuarta acción concreta, que les quiero compartir hoy, es la mejor forma, de cuidar nuestra casa común, y elevar un grito justo, para los más vulnerables, es poder decirle, no al consumismo feroz, que nos está acabando, porque es nuestra forma de consumir, lo que nos está llevando, a esta sexta extinción masiva, de las especies. Entonces, poder decirle, no, antes de comprar cualquier cosa, así sea un dulce, así sea una botella de agua, pregúntate, ¿realmente lo necesito? y te vas a dar cuenta que no. Que tú puedes buscar otras formas, por ejemplo, si tienes sed, pues perfectamente tú, desde tu casa, puedes sacar un termo lleno de agua, y si se te acaba el agua, solamente es recargarlo, ya no tienes que comprar un termo de agua, que pues, te lo vas a tomar en cinco minutos, máximo media hora, y después, ¿qué vas a hacer con ese plástico, que puede durar casi 50, o no, perdón, 500 años en descomponerse? Entonces, la pregunta, ¿realmente necesitas lo que vas a comprar? ¿O puedes hacer algo diferente? Y así, poder cuidar nuestra casa común, y ayudar también a las personas más vulnerables. También, otro consejo supremamente importante, y más para Colombia, miremos nuestros alimentos, porque sabemos muy bien, que si bien Colombia, ya no emite muchos gases de efecto invernadero, a nivel mundial, la mayoría de gases de efecto invernadero, se deriva, de la tala indiscriminada de árboles, que luego, se ocupan estos campos, para la ganadería extensiva, o precisamente, para cultivar soya, que luego esa soya, va a ser alimento para el ganado. Entonces, también busquemos, formas alternativas, de alimentar, de buscar proteínas, ya sea de otras especies, no los estoy invitando, que seamos verganos todos, que seamos vegetarianos, pero sí podemos intercambiar, estas fuentes de proteína, y por qué no, pues poder reducir, el consumo de carnes, por lo menos, una vez a la semana, y creo que no le hace, tanto daño, a nuestras formas, de costumbre, y sabemos también, que muchas personas, en Colombia, se les dificulta, conseguir proteínas, animales, entonces, también es un acto, de solidaridad, con los más pobres, y bueno, pues creo que con esas, pues hay muchas más, ¿no? Pero creo que con esas, podemos, como decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Bueno, no, definitivamente, grandes recomendaciones, que a veces, como que, las dejamos por ahí, ¿no? Y que, como dirían, los abuelos, nos entra por uno ahí, y nos sale por el otro, y esperamos que, estas peticiones, también sean tenidas, en cuenta, en esta COP26, que se está realizando, en Glasgow, y que termina ya, el próximo viernes, Fri, entonces usted nos decía, ya se puede escuchar, en, bueno, en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, Amazon, claro, bueno, en diferentes plataformas, musicales, ya está disponible, esta canción, que definitivamente, es muy bella, es hermosa, es una cumbia, ¿no? Es definitivamente, como que, lo que nos identifica, y, y bueno, gracias por acompañarnos, en Ciberplaneta, y seguro, vamos a contemplar, y por supuesto, también, agradecer, Fray Santiago, perdón. Gracias a ti, por este espacio, y bueno, queridos hermanos, a todos los que nos están escuchando, escuchen, Grita Tierra, que, estoy casi seguro, porcientamente seguro, que no se van a arrepentir, de escuchar esta canción, que tan hermosamente, se ha compuesto, para todos nosotros, y llamar, este llamado, valga la redundancia, a nuestras conciencias, para cuidar nuestra casa común. Cuidar nuestra casa, Fray Santiago González, hace parte de la oficina, de los franciscanos, gracias, por acompañarnos, en Ciberplaneta, por hablar de este, gran proyecto, y ese trabajo, que están realizando, junto con UN Life, Museo para las Naciones Unidas. Lloro a cada gota de agua, de tus manantiales, llora a cada gota de...